El día de la teída El que no rango el joven No sabe nada, no sabe nada ¡Epa! Esta rumba se prendió No sabe nada, no sabe nada ¡Epa! Esta rumba se prendió No sabe nada, no sabe nada ¡Epa! 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 Regresa con mi maldita ¡Epa! 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 ¡Llegó el alcalde! ¡Epa! 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 Un salierto de psicólogos ¡La tercera de norte! ¡Epa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza!